Hola, bienvenidos a otro vídeo tutorial. Hoy os voy a enseñar a hacer una escoba y un recogedor, cepillo y recogedor de papel. Fíjate. Así barría, así, 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 así barría, que yo le di. Venga, vamos a ver los materiales. Necesitaremos dos hojas de papel cuadrada de 7,5 x 7,5 centímetros de un color, otras dos del mismo tamaño de otro color para el palo y esta no, solo una. Y esta es de 5 x 15 centímetros. Vamos a hacer primero el recogedor. Doblamos por la mitad, doblamos por la otra mitad y llevamos todos los vértices al centro. Muy bien. Doblamos por la mitad y doblamos por la otra mitad muy bien ahora llevamos los dos lados a la línea central y lo mismo por los otros lados si no estás suscrito, suscríbete. Hago vídeos nuevos todas las semanas de manualidades con papel así que suscríbete y activa la campana para no perderte ninguno de mis vídeos abrimos ahora sí y vamos a hacer esto llevando fíjate, hacemos así, tenemos que llevar esta línea sobre esta, así y esto lo empujamos hacia arriba hacemos lo mismo en este lado, hacemos así muy bien y esto lo doblamos hacia abajo fíjate, bien muy bien, vamos a repetirlo aquí doblamos así doblamos así y metemos hacia abajo muy bien ahora fíjate como nos ha quedado vamos a llevar este lado hacia esa línea central de ahí así muy bien y fíjate que en este cuadrado de aquí se nos forma una diagonal pues la marcamos bien esa diagonal así y hacemos lo mismo en este lado muy bien ahora marcamos bien estas líneas así y así muy bien ya tenemos el recogedor ahora el palo del recogedor cogemos nuestra hoja del color que hayamos elegido para el palo de 7,5 por 7,5 centímetros y vamos a hacer un palo enrollando el papel de esta manera puedes hacerlo lo grueso que tú quieras o lo fino que tú quieras ¿vale? así luego aquí al final le ponemos un poquito de cinta adhesiva así muy bien aplastamos así y hacemos una así esto lo hacemos no porque sean así realmente sino para que haga un poco de contrapeso y no se caiga hacia atrás ¿vale? bien ahora en la misma dirección que está aplastamos por aquí abajo y le vamos a poner un poco de cinta para pegarlo a a la parte del recogedor eso lo pegamos justo en esta línea de aquí y que tenemos nuestro recogedor de papel ahora vamos a hacer la escoba al hacer la escoba vamos a coger este papel que es de 15 por 5 centímetros y lo vamos a doblar por la mitad y ahora vamos a hacer cortes fíjate, esta es la parte abierta pues por la parte cerrada vamos a hacer cortes así ¿vale? hasta el final pues vamos allá hacemos el palo igual que antes con esta hoja ¿te gustan este tipo de manualidades? de utensilios de la casa dímelo en los comentarios dime cuál te gustaría que hiciera ahora tenemos que enrollar esto en el palo pero tenemos que ponerle cinta adhesiva para que se quede pegadito en la parte de arriba que no está cortada le ponemos pegamento o cinta adhesiva y ahora cogemos una tira de papel esto es opcional para decorar y ya tenemos nuestra escoba y recorredor de papel espero que te haya gustado este tutorial nos vemos en el próximo vídeo suscríbete y ahora comparte que mis vídeos van a enamorarte regálame un like y no te olvides de comentarme si quieres más vídeos solo tienes que visitarme que mi videocions que lo que está indo